3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Nati! No hay limones. ¡Qué barba! ¿Por qué se complican la vida? ¡Qué barba! ¿Qué limones? ¿Pati, cuando vos estás comprando en el super qué, por ejemplo, te gustaría escuchar qué música? Sí, me gustaría escuchar... No sé, que pues un ángel es azul, lejos. Relajante. No sé. ¿Qué pasa, otra cosa? Porque yo me iba a cañer con algo medio chiquito. ¡No, amiga, por favor! ¡Ay, pues, vamos, Nati! 10 segundos restantes para Nati, que está realmente muy bien. ¡On fire! Está con varios productos en ese carrito. ¿Qué es el tema que está nativo y atrapo, Nati? 15 segundos restantes, Nati, ¡vamos! ¿Cómo alicio? ¿Vuelve un sistema? Me parece que sí, 10 segundos para Nati. ¡Ay, parece que hay aeropuertos! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! Nati, ¿por qué me llegaste antes de mí? ¡Vamos a ver, Nati! En teoría... ¿Qué es lo que es el sonido? ¡Qué atención, por favor! En teoría trajiste todo. Vamos a controlar. Acá está. ¡Ay, pa qué! Dos papas. Oscar, ¿tú? Sí, este es papa mío, está bien. ¡Mierda! Ya está en la papita blanca. Este trajiste, ¿viste? Pape. Sin echarse, dijo... ¿Yo engordé o este está más cerca? Una de dos, ¿eh? Creo que está más cerca, para no decir los otros. Ahí vamos a poner. ¿A qué? No, por favor, cancelo, toco madera. Video, mañito. Ay, por ABI, producto número dos. Tenemos sal fina yodada, muy bien. Tenemos arroz mineral, este está bien también. Tenemos leche descremada, bien Nati. Hasta ahí estamos bien, ¿eh? Betergente de manzana también trajiste de manera correcta. Tenemos las dos planchas de huevo que también está correcto. Y azúcar morena que también está correcto. ¡Oru! Total. Puntaje sobre puntaje de Nati. ¡Impresionante! ¡Nati!